¡Suscríbete al canal! 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 Si bien la empresa tiene por lo general una mirada a largo plazo, una planificación acorde, cuál sería el próximo producto o cuál es el próximo servicio que tienen en mente poder lanzar en la región. Bueno, la tecnología aplicada a los vehículos que ya tenemos disponible acá a través de un producto que se llama Communicator, pone el vehículo y todos los datos que va volcando segundo a segundo el motor, la caja de cambio, la conducción, son transmitidos hacia una base de datos y recogidos de allí para darle información sobre la conducción, sobre el lugar donde el vehículo está, sobre el manejo eficiente. Todo eso, sumado a que ahora el vehículo puede estar permanentemente en contacto con un taller, va a ser posible un mantenimiento predictivo del vehículo, poder antes de la llegada del vehículo a un taller nuestro, que sepamos exactamente, ya tener un diagnóstico de lo que el vehículo necesita en esa visita. O sea, anticiparnos a la necesidad de reparación, de mantenimiento del vehículo, de manera tal que el tiempo de permanencia dentro de un taller sea el mínimo necesario. Eso es, de hecho, una realidad, nos falta implementarlo y en eso nos vamos a enfocar en los próximos meses, digamos. Emilio, para ir finalizando, cuénteme un poco cuál es la planificación en cuanto a lo que tiene que ver con la capacitación de los recursos humanos del personal de la empresa. Bueno, yo haría una división allí entre lo que es la capacitación técnica destinada a los mecánicos de la red de concesionarios y la capacitación del resto del personal que tiene que ver con otras necesidades. Dentro mismo de Escaña hay una organización que se llama Escaña Academy, que es la encargada de coordinar los esfuerzos a nivel mundial, a nivel regional también, con instructores, que muchos de ellos son parte del management de la empresa, algunos de ellos son contratados afuera, y la mayoría son gente de mucha experiencia en diferentes tareas, tanto como mecánico, como supervisores, etc. Todo eso dentro de un plan que se establece a nivel mundial, hace una currícula de materia y de actividades que dan la capacitación de la gente técnica, que es la más importante. Se hace un plan anual, los concesionarios y los talleres nuestros aplican a sus mecánicos, y al final del año se establecen los resultados, y sobre eso se modifican, se analizan las desviaciones y se proponen cambios adelante. Es un programa muy exigente, muy interesante, muy motivador para nuestro personal técnico y administrativo. En particular quiero decirles que no solamente tengo la suerte de ser el primer argentino en el cargo, sino que además mi trayectoria es de postventa. Me inicié en Escaña hace muchos años en el área de servicio, y he ido ocupando diferentes cargos en la empresa, por lo cual quiero felicitar a este programa, que hace hincapié en uno de los pilares principales de la actividad comercial de Escaña, que es la postventa. Así que felicitaciones y éxitos en su programa. Dejamos el certamen de Escaña Argentina por un ratito nada más. Es momento de hacer una brevísima pausa, pero no te vayas, que al regreso llega Forcam a dociar soluciones en postventa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Repuestos originales Volkswagen ¡Gracias! ¡Gracias! En Autonovo disponemos de tres centros de atención especializados y más de 2.800 metros cuadrados para la atención integral de su vehículo Fiat. Autonovo, concesionario oficial Fiat. Autonovo, concesionario oficial Fiat. Autonovo, concesionario oficial Fiat. Surcam, concesionario oficial Ford Camiones. Servicios de mantenimiento. Atención a flotas en zona sur. Ford Camiones es Surcam. Peugeot cada vez más cerca tuyo. Guillón, concesionario oficial Peugeot, ahora en Lanús. Nueva sucursal en zona sur. Avenida Hipólito Yrigoyen, 3.696, Lanús. Concesionario Luxcar. Venta de autos cero kilómetros y usados. Repuestos originales. Mantenimiento a empresas y express service. Nuevo bloque aquí en Dociera. Aprovechamos para viajar a la localidad de Moreno para visitar a nuestros amigos de Ford Cam Camiones y conocer cómo mejora día a día todo el servicio que brindan a sus clientes. Música Que hasta hace poco era la única que trabajaba en la red de camiones. En este puesto. Música Música En 2005 me ofrecieron estar en el taller. Me pareció un gran desafío porque veo como la parte de camiones. El camionero era una parte más masculina. Pero bueno, lo acepté como un gran desafío y el hecho de contactarme con los clientes me pareció muy buena. Tenemos una buena simpatía, hay mucha simpatía. Es más, me conocen porque hace casi 10 años que estoy en el rubro. Los encargados de flota ya me llaman por mi nombre. Hasta me preguntan por mi hija todos los días. Y bueno, el tema de técnico, tengo un gran equipo. Así que me ayuda en la parte técnica. Si bien estoy bastante empapada en el tema. Tengo un buen equipo de trabajo que me apoyan y me guían. Música Mi trabajo consiste en dar turnos, recepciono los turnos, recepciono al cliente cuando llega. Abrimos una orden de reparación y lo llevo hasta el jefe de taller como para dar un diagnóstico preciso. El secreto de mi trabajo es tener una buena comunicación con el cliente. Hablamos de buenas flotas de camiones a veces. Entonces es una herramienta de trabajo. Lo importante es tener en tiempo y forma la reparación. El camión lo necesita ya. Y es ahí donde comienza mi tarea. Mayormente la parte más importante. Cuando junto con el equipo, jefe de taller, hacemos todo lo posible para que la reparación sea en primera instancia y el cliente se vaya contento. Música Es una norma de Forcam una vez que el cliente se retira a hacer dentro de las 48 horas un llamado para corroborar como nosotros creemos que sigue todo bien. Para mí, para Forcam, es muy importante la transparencia. Por eso cuando viene un cliente, solicita un turno por un service o una reparación, nosotros automáticamente le damos un presupuesto con los precios transparentes preestablecidos por Forcam. Para todo nuestro equipo es muy importante el tema de la capacitación. Todo nuestro personal está capacitado en cursos que da Fora Argentina. Eso hace que nosotros tengamos una reparación y un diagnóstico en primera instancia. Por eso hemos logrado tener una alta calificación en los objetivos que nos impone Fora Argentina. Música Gracias por visitarnos. Así que invitamos a todos los usuarios de camiones a que vengan a visitar nuestras instalaciones aquí en la ciudad de Moreno. Música Después de nuestra visita a Forcam, es momento de hacer una brevísima pausa. Y no te vayas, que al regreso te presentamos todas las novedades del mercado automotor nacional e internacional en nuestra sección Dosier Noticias. Ya regresamos. Música Repuestos originales Volkswagen Forcam, primer concesionario Ford en venta de camiones. Forcam es Ford Camiones. Música Ya tenés tu Chevrolet. Ahora, cuídalo de la mejor manera. Collins, concesionario oficial Chevrolet. Música Pilkington, líder mundial en cristales, junto a las compañías de seguros más importantes del país. Calidad original en el producto. Atención profesional en el servicio. Música Estrián S, concesionario oficial Ford, excelencia en servicio y atención al cliente. Desde 1913, la opción Ford en zona sur es Estrián S. Volvé a elegir la excelencia. Clase, concesionario oficial Mercedes-Benz, nuevo servicio post-venta, en Avenida Beiró, 4764, Capital Federal. Citroën Jambord, Citroën Jambord, calidad de servicio, venta y post-venta, repuestos y accesorios originales, excelencia en atención. Citroën Creative Technology Nuevo bloque aquí en Dossier, es momento de la información. Quédate a ver Dossier Noticias. Días atrás, más de 40 voluntarios de Fiat Chrysler, Fiat Auto Argentina, Chrysler Argentina, Magneti Marelli, Fiat Service, SGR, Fiat Crédito y Fiat Argentina, ayudaron a construir una nueva realidad para familias de bajos recursos. En esta oportunidad, cuatro familias pudieron cumplir su sueño de una vivienda en el marco de las acciones de voluntariado que las empresas impulsan junto a la ONG Techo. Los concesionarios oficiales de la red Fiat también formaron parte de esta iniciativa. En esta oportunidad, Autonovo y Autogenerali dijeron presentes, acompañando a la terminal en esta buena acción. Ford presentó en Los Ángeles, California, el nuevo Mustang 2015 en sus versiones 2.3L EcoBoost, 3.7L V6 y 5.0L V8. Esta nueva línea estará equipada con transmisión manual o automática y tecnologías innovadoras que marcan una nueva generación en uno de los vehículos deportivos más emblemáticos del mundo. El nuevo Mustang es el primero en ofrecer motores de 4, 6 y 8 cilindros, con una potencia de al menos 300 caballos que cumplen con las necesidades de los diferentes consumidores. El motor EcoBoost utiliza inyección directa, comando de válvulas variable y turbocompresor para entregar un alto torque en una amplia franja de revoluciones. El colector de admisión y el turbo contribuyen para generar 310 caballos. Luego de estar vigente durante cuatro años a través de las redes sociales de Citroën, la marca DS y toda su herencia inician su camino independiente en las redes sociales. Con un cuidado diseño, a través de una estrategia global, DS Argentina comenzó a difundir contenidos y novedades en los perfiles sociales de Twitter y Facebook, en simultáneo con ocho países en todo el mundo. Citroën participa activamente por medio de su departamento de prensa de actividades de difusión, tanto en redes sociales como en su sitio web, y esa impronta ya se puede ver en el camino reflejado que comenzó a transitar la marca DS. La marca de los cuatro anillos presentó el Audi TT Sportback Concept en el Salón del Automóvil de París. El diseño exterior de este impresionante prototipo evoca el lenguaje de formas del clásico Audi TT, desarrollando a partir de él una nueva silueta. Porta un motor de alto rendimiento, el 2.0 TFSI de cuatro cilindros, con 400 caballos de potencia, y la aceleración de 0 a 100 kilómetros, que lo logra en tan solo 3,9 segundos. El sofisticado tren de rodaje y su bajo centro de gravedad brindan un manejo dinámico. La suspensión delantera corresponde a una construcción de tipo McPherson. Los componentes de aluminio reducen considerablemente el peso, entre otras características que seguramente harán de este vehículo un auto único. Nueva pausa aquí en Dosier. No te vayas que al regreso volvemos a Escobar para seguir disfrutando del certamen de Scania Argentina. Repuestos originales Volkswagen. En Serra Lima estás más cerca del nuevo Ford Focus. Conocé todas las opciones que te brindamos para tenerlo antes. En Clama te brindamos el más completo servicio para tu Renault. Carrocería, mecánica, Renault Minuto, repuestos y accesorios. Una empresa, toda la posventa. Clama, concesionario Renault. www.clama.com.ar Clama, concesionario Renault. Concesionario Luxcar, venta de autos 0 kilómetros y usados, repuestos originales, mantenimiento a empresas y express service. Tu próximo 0 kilómetro te espera en Guillon, concesionario oficial Peugeot, planes de ahorro, financiación en pesos, servicio de postventa, no lo dudes más, tu mejor opción está en Zona Sur y es Guillon. Nissan Prana, servicio técnico modelo para una marca líder, www.nissanprana.com.ar FIMPEX, productos de Ferenor Nuevo bloque aquí en Dosier, volvemos a Escobar para seguir presenciando este certamen que busca al mejor conductor de camiones de todo el país. Entrevistamos a Alejandro Pasos, director de comunicaciones de Scania Argentina. Y no te vayas porque al final de esta entrevista vas a conocer al gran ganador. Mi nombre es Alejandro Pasos, soy gerente de marketing y comunicaciones de Scania Argentina. Y hoy realmente estamos aquí todos muy felices, ya que estamos celebrando la final nacional del certamen mejor conductor de camiones de Argentina. Este certamen tiene características no solamente locales sino internacionales, ya que es un certamen que se lleva a cabo en todo el mundo. Más de 40 países están participando de manera simultánea en esta nueva edición del certamen. Esto comenzó en marzo, en el mes de marzo dimos por comenzada la inscripción, la apertura a la inscripción del certamen mejor conductor de camiones. Y ahí pudimos recibir, teníamos un objetivo de 6.000 conductores inscriptos y lo superamos ampliamente. Es decir, la verdad que estamos muy orgullosos de haber llegado casi a los 7.000 inscriptos. Y el récord no fue solamente local, sino que también fue a nivel internacional, ya que a nivel mundial fueron 100.000 los conductores que se inscribieron con un objetivo que teníamos de 8.000. La verdad que estamos hoy 10 de octubre aquí en Fadeac, en las instalaciones que fueron recientemente inauguradas de la Fundación para el Transporte en Escobar, que es un centro de capacitación que funciona durante todo el año y donde van a venir a recibir cursos todos los futuros conductores profesionales. Con lo cual para nosotros es un orgullo poder hacer esta final nacional en estas instalaciones. O sea que están muy alineadas con el mismo objetivo que tiene la competencia que es educar en materia de seguridad vial. Bueno, todo este certamen comenzó en marzo, como bien dije hace un instante, y luego siguió por todo el interior del país. O sea que aquellos mejores promedios que hicieron el test teórico, los invitamos a participar en distintas ciudades que fuimos visitando. Arrancamos el 9 de agosto, recuerdo en Rosario, luego pasamos por Concordia, estuvimos también en San Miguel de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Comodoro, Ridadavia, Olavarría y Buenos Aires. En cada una de estas ciudades recibimos a los 40 mejores promedios y los sometimos a pruebas de habilidad conductiva. De esas pruebas de habilidad conductiva surgió un ganador, un representante regional, que lo trajimos a Buenos Aires en el día de ayer junto con un acompañante y hoy se están debatiendo en pruebas de habilidad conductiva. Realmente es un orgullo poder llevar adelante una nueva edición de este certamen. En pocas horas vamos a estar conociendo al ganador, que se va a hacer acreedor del premio mayor, un automóvil Volkswagen Gol 0 km, al igual que la empresa para la cual trabaja, que también va a recibir un incentivo económico. Y por supuesto fuimos acompañando cada una de estas ediciones con novedades de producto, con novedades de servicio. Escaña está llevando adelante a lo largo de cada una de las regiones promociones en materia de servicios. Estamos incentivando mucho el sistema de gestión de flotas de Escaña, que está recientemente inaugurado. Estuvimos también con presencia de los nuevos vehículos off-road, también estuvimos presentando los vehículos Vitrener, que son estos dobles semiremolques que van enganchados con un vehículo con configuración 6x4. Realmente nos permitió tener una presencia local, una presencia regional en cada una de estas ciudades, no solamente con el certamen, sino también con novedades de nuestra marca en materia de productos y servicios. Así que realmente quiero agradecerles a ustedes, a toda la producción, a todos los televidentes que nos están viendo en este momento, haber seguido de cerca este certamen y por supuesto agradecerles ese compromiso que tienen por estar comprometidos con la seguridad vial. Y los invito a que sigan disfrutando de este programa aquí en Dosier, ya que en segundos más van a conocer el mejor conductor de camiones de Argentina. El ganador, quien se hace acreedor del certamen Mejor Conductor de Camiones 2014, es... ¡Carlos Gabriel! Estamos con Carlos Gabriel Serrano, en el momento seguramente más emotivo de la ceremonia del concurso Buscando al Mejor Conductor de Argentina. Dice Scania, por lo menos, que sos el mejor conductor del país. ¿Qué sentís en este momento, Carlos? Sí, muy orgulloso de este momento, de tener este premio acá, estar con esto, que es algo impagable para mí, en el solo hecho de representar a mi provincia, a mí mismo, el trabajo que uno tiene. Muy emocionado, muy contento de tener esto, que algo... Estaba tranquilo, pero no seguro de que podía llegar al primer puesto. Hablando de emociones, contame, Carlos, ¿qué es lo que sentís habitualmente vos cuando te subís a un camión a trabajar? Y siento la seguridad, me gusta el trabajo que hago, hace 13 años que ando con los camiones, no solamente con la marca Scania, pero es muy lindo, se conoce mucha gente, muchos lugares, es lindo, lo único, en parte, es un poco feo, que está lejos de la familia, que se anda mucho tiempo afuera, pero después del resto, es lindo, es lindo, el trabajo es lindo, me gusta hacerlo, por eso sigo con el mismo rubro. Y ahora decime, ¿qué es lo que sentiste arriba del camión, pero en el día de hoy? Observado quizás por jurados, observado por gente, por familiares, por allegados, pero dando una prueba de cómo conducís habitualmente, en una pista que está diseñada, presentando obstáculos. Y sí, o sea, lindo, es una emoción linda estar arriba, que toda la gente que hubo acá en estos momentos te está mirando, te sentís orgulloso de estar conduciendo el camión arriba de tanta gente, y de demostrar lo que uno aprende en el tiempo que anda en la calle, obviamente haciendo el trabajo, como lo tenemos cada uno. Seguramente todas las pruebas presentan alguna similitud con las maniobras que vos haces habitualmente. Contame cuál fue la prueba más compleja, o cómo veías vos desde arriba del camión todas esas dificultades. Y acá la que un poco más difícil fue para mí, es la que hicimos acá, tirando los conitos verdes, y hacer la línea ahí con el centro, el tramo este es lo que más me complicó un poquito, pero la podemos superar. Decime Carlos, en el transcurso de este concurso, los test, las pruebas, ¿qué fue lo que más te marcó o qué te fue enseñando Scania con este concurso? Bueno, todo te enseña, todo de acuerdo a la seguridad, al manejo de la unidad, todo es algo que, digamos, mayormente se va afinando con las teorías, con todas las pruebas que se tienen que hacer antes de presentarse. Portás un apellido que ya es familiar para la familia Scania, ya que tu primo fue el ganador de la versión anterior, y ambos son de Tucumán. De la misma empresa. Contame, ¿qué es lo que se dice? ¿A quién le querés dedicar esta victoria, si se quiere llamarla de esta manera? Bueno, primero y principal a toda mi familia, a todos los compañeros, al dueño de la empresa, y bueno, a toda la gente acá de Scania, a todo lo que representa, decirle gracias y que toda la atención, el servicio, todo muy lindo, bueno, agradecerle a todos, que gracias a todo esto, la emoción y todo lo que tengo ahora. Última pausa del programa. Te quiero recordar que podemos estar comunicados durante toda la semana mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, también tenemos un canal de videos en YouTube, y en todas nos encontrás como Dosier Soluciones en Postventa. También tenemos una página, una web oficial en dosiertv.com.ar. Allí vas a poder ver todos los programas online, contactarte con la producción y muchas cosas más. Ahora sí, dicho esto, hacemos la última pausa y ya regresamos. Repuestos originales Volkswagen Surcam, concesionario oficial Ford Camiones, servicios de mantenimiento, atención a flotas en zona sur. Ford Camiones es Surcam. Yatel, el concesionario Peugeot de zona oeste, te invita a conocer el nuevo 208 en todas sus versiones. La mejor atención, financiación y entrega. Además, Yatel te brinda todos los servicios Peugeot Profesional y Peugeot Rapid en su nueva sucursal de acceso oeste kilómetro 35. Vení a conocer el nuevo Peugeot 208 en Yatel, el concesionario Peugeot de zona oeste. En Autonovo disponemos de tres centros de atención especializados y más de 2.800 metros cuadrados para la atención integral de su vehículo Fiat. Autonovo, concesionario oficial Fiat. Autonovo, concesionario oficial Ford, excelencia en servicio y atención al cliente. Desde 1913, la opción Ford en zona sur es Estrianese. Ya tenés tu Chevrolet, ahora cuídalo de la mejor manera. Collins, concesionario oficial Chevrolet. FIMPEX, productos de Ferenor. En Serralima estás más cerca del nuevo Ford Focus. Conocé todas las opciones que te brindamos para tenerlo antes. Serralima, concesionario oficial Ford. La semana pasada te presentamos un informe acerca de las bujías de tu vehículo y pudiste ver la primera parte. Hoy completamos el informe con la segunda parte. No te lo pierdas. Continuamos con Docier Taller, analizando los componentes de tu vehículo. En este caso, con la segunda parte del análisis de las bujías. Al momento de realizar trabajos en el motor, es recomendable realizarlos con el motor frío. En los motores de fácil acceso se las puede quitar con una llave articulada. En otros, hay que utilizar herramientas especiales. Las bujías, que no presentan signos de un acusado desgaste, se pueden limpiar y volver a instalar. Mientras que otras, con deterioro importante, deben ser reemplazadas por nuevas y de primera calidad. Asimismo, la mayoría de las bujías admiten el ajuste del espacio, o luz, entre electrodos. Mientras que en otras, dicho trabajo no se puede realizar debido a que tienen un diseño especial. Las bujías pueden ser limpiadas manualmente con nafta o kerosene y luego secadas con un trapo limpio o bien con aire comprimido. El ajuste de la luz se puede realizar con una pequeña y barata herramienta para bujías, que tiene la capacidad de doblar el electrodo de masa y que también incluye una sonda para registrar la luz. Al montar las bujías, hay que tener cuidado en no apretarlas demasiado, ni dejarlas flojas. Se pueden montar con una llave común o con una detorsión dinamométrica. La mayoría de las bujías tienen una arandela, aunque también hay bujías que no la llevan y traen un asiento cónico. Claro que como siempre te recomendamos endosiar taller, todas estas tareas podrás realizarlas si posees conocimientos básicos en el área. De no ser así, concurrir a un taller especializado donde cuentan con la capacidad y herramienta al apropiado para estos trabajos. En los modelos diésel, en lugar de generar una chispa para encender la mezcla de aire y combustible, las bujías son utilizadas para precalentar la cámara de combustión antes del arranque, especialmente cuando la máquina está fría, para facilitar la puesta en marcha. La bujía de precalentamiento diésel contiene en su interior resistencias eléctricas especiales que generan altas temperaturas en el extremo del componente que se asoma a la cámara de combustión. Estas resistencias están aisladas eléctricamente del cuerpo metálico de acero exterior, el tubo, mediante un polvo a base de óxido de magnesio. En los motores diésel convencionales con dos válvulas por cilindro e inyectores mecánicos, hay espacio suficiente para la instalación de bujías de precalentamiento en la tapa de cilindros. En los más modernos, con sistemas de common rail e inyector bomba y la técnica de cuatro válvulas, estas condiciones de espacio están muy limitadas. La bujía tiene una forma muy delgada y larga. En la actualidad, y según mencionan los ingenieros especializados, ya se están utilizando bujías con un diámetro del tubo de incandescencia reducido a 3 milímetros. En los últimos años, han aparecido bujías diésel inteligentes que incorporan un microsensor electrónico de la presión de la combustión del tipo piezo resistivo que controla diversos parámetros con la finalidad de reducir la emisión de sustancias contaminantes. Al contrario de lo que podría suponerse, las bujías diésel siguen funcionando durante un tiempo establecido por el control electrónico después de la puesta en marcha en frío. Es lo que se denomina incandescencia remanente. Reduce la producción de humo blanco y azul y el golpeteo en el arranque en frío. Hay sensores térmicos y microprocesadores que adaptan el tiempo de incandescencia a las condiciones del funcionamiento del motor. En lo que respecta al mantenimiento, las bujías diésel no necesitan cuidados especiales fuera de controlar a intervalos regulares que sus conexiones eléctricas con los conductores que traen la corriente estén firmes y en buen estado. Cualquier falla en una bujía diésel se notará de inmediato en la marcha del motor, que se hará irregular e incluso no llegará a arrancar si el tiempo es frío. En estos casos, siempre habrá que recurrir a un taller de electricidad del automóvil de confianza, donde con instrumental adecuado controlarán al sistema de precalentamiento completo. Siempre es recomendable utilizar bujías de primera marca y del tipo recomendado por el fabricante del motor o del vehículo. Y de esta manera, finalizamos un nuevo informe acá, en Dosier Taller. Hasta un próximo encuentro. Y esto, amigos, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en cada emisión. Y si te gustó el modelo que me acompañó durante el programa, te recomiendo que no te pierdas los próximos programas, porque vamos a descubrir a este, el CLS, y a todos los modelos que integran la línea AMG de Mercedes-Benz. Así que te recomiendo que no te pierdas los próximos programas. Queremos agradecer a la gente de clase, concesionario oficial Mercedes-Benz, por recibirnos y a ustedes, por estar del otro lado de la pantalla en cada emisión. Nos encontramos la semana que viene. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!